Ayer Omar Rafush también estuvo con nosotros, todo lo que tiene que ver con seguridad, pues una plática sobre cómo estamos nosotros actuando. Él fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México, sabe cuál es la estrategia que se sigue, la idea central de atender las causas bajo el principio de que la paz es fruto de la justicia, que primero hay que ir a atender las causas, dar opciones a la gente, que haya trabajo, que el salario sea justo, que se atiendan los jóvenes, que se fortalezcan valores, que no se desintegren las familias y también que no haya corrupción, que se trabaje de manera coordinada con todas las dependencias encargadas de la seguridad, que haya perseverancia, que no haya impunidad, en fin, todo eso. Sí, porque fue buen secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, y aunque no lo es todo, en política cuentan los resultados. Pongan de favor, Jesús, la gráfica de delitos en la Ciudad de México, en el tiempo que fue jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum, es en los últimos 30 años cuando más ha bajado el índice delictivo en la Ciudad de México.